Alza arenita Topa Mira, culebrilla, se juega el físico Alza Topa ¡Oye, juez! ¡Te le regala, poñalos! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Alza, Toño Se tira arenita Alza Al bate de culebrilla, dos puntos más juegan Alza arenita Topa ¡Salta, salta, salta! Alza arenita Alza arenita Alza arenita Topa Mira, culebrilla, se juega el físico Alza Buena gola Buenas noches amigos Y suscriptores de este canal Se ve el encuentro Robert Ordoña Herbesu La Pulga Robert Ordoña Acompañado por Edu y arenita Punto, uno al cero La Pulga acompañado por Toño Y culebrilla El tour de rec Dos puntos ochenta y cinco Bate uno Recibe cero Topa a Culebrilla Alza, Toño Topa Alza arenita Defiende, Toño Topa Buena bola Cambio Buena bola Más alta Más alta le dice arenita A Robert arenita Más alta Sírveme Juega culebrilla Chuchero Madre Alvate culebrilla Cero al uno Alza arenita Topa No, lindo Así no Defiende Arenita Alza Topa Topa Alza culebrilla Mala bola Cambio Mala bola Bate uno Recibe cero Alza culebrilla Topa Edu Alza arenita Buena bola Señores Buena bola Punto Bate dos Recibe cero Bate dos Recibe cero Arriba Robert Topa culebrilla Alza Toño No vale Mano en red Tres al cero Punto Bate tres Recibe cero Punto Bate cuatro Recibe cero Cuatro al cero Señores Señores Alza Toño Tira arenita Alza du Alza Defiende Arenita Alza du Se queda Cambio 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 A favor Del trío De la pulga Bate cero Recibe tres Al bate culebrilla Cero al tres Alza arenita Topa culebrilla Topa Toño Mala bola Señores Cambio Mala bola Bate tres Recibe cero Al bate roberto Topa Toño Alza El fin de arenita Alza Punto Cuatro Al cero Bate cuatro Recibe cero Cinco al cero Retificamos El marcador Bate cinco Recibe cero Topa culebrilla Alza Toño Cambio Buena bola Cambio A favor Del trío De la pulga Jimmy Saludos Desde Macara Alza arenita Topa Defiende Toño Tira Topa Defiende Toño Juega Ahí Topa Edu Alza arenita Buena bola Punto Buena bola Punto Seis al cero Bate Seis Recibe cero Un Juega Dice Defiende Toño Alza Culebrilla Alza Defiende Toño Alza Culebrilla Alza Culebrilla Todo para Toño Cambio Cambio A favor del trío De Robert Ordóñez Mala bola Punto Punto Y punto Desconocido La Pulga Charenita Buena bola Punto 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 0 al 7, bate 0, recibe 7, al Charenita, acá, punto 1 al 7, bate 1, recibe 7, al bate Culebrilla, buena bola, centro largo por el servidor, Alcha Culebrilla, buena bola, cambio, bate 1, recibe 7, al Charenita, no vale paró el juez, no vale paró el juez, bate 7, recibe 1, cambio, buena bola, Bloque 1, recibe 7, al Charenita, Mala, buena bola, buena bola Punto 2 2 al 7 Mala bola Buena bola 3 al 7 Mate 3 recibe 7 4 al 7 Punto 4 al 7 Mala bola, cambio Saca cambio Saca cambio Saca cambio Alza Toño Se tira Lenita Alza Cambio Bate 4 recibe 7 Alza Lenita Cambio, buena bola Alza Buena bola, cambio Buena bola Juegue dice Topa Alza Lenita Salta, salta, salta Topa Cambio, cambio Alba de Lenita Alza Alza Toño Alza Toño Alza Toño Alza Toño Alza Toño Bala bola, cambio Bala bola Bala bola Cambio Cambio Bala bola, cambio Bala bola, 7 Recibe 4 J.C. Rublimán 100% a la pulga Saludo a mi pana Ojitos La máquina del ecuabole Saludo Rute Ricardo Saludo Marcador 4 para la pulga 7 para Robert Topa Culebrilla Alza Defiende Alza Topa Alza Culebrilla Defiende Arenita Alcedú Buena bola Punto 8 8 al 4 Señores Alexander Loor Saludos Saludos De donde nos escribe Alexander Loor Topa Alza Toño Buena bola Cambio Ricardo Rute Saludos Desde la libertad Santa Elena Saludos Bate 4 Recibe 8 Alza Arenita Vamos para sentir A Toño Alza Juega Juega Alza Toño Buena bola Centro largo Por el servidor Buena bola Saludos Alza Arenita Buena bola Buena bola Cambio Giovanni Álava Saludos Vamos Arenita Que tu ganas Vamos Arenita Está acompañando A Robert A Robert Ordoña Bate Arenita Alza Toño Alza Alza Arenita Buena bola A donde viene A donde viene Le dice La Pulga Arenita A donde viene Eso es Eso Es mío Le dice Ay mi marido Lo voy a decir Está celosa Está celosa Al bate Arenita Alza Toño Sopa Cambio 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 Al bate Culebrilla Mala bola Cambio Al bate Al bate Alza Cambio Cambio Bate Cinco Recibe Ocho Cinco Al ocho Alza Alza Alba Arenita Bate Ocho Recibe Cinco Alza Toño Bate 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 Ocho Recibe Cinco Al bate Arenita Ocho Al cinco Alza Toño Buena bola Centro Largo Por el Servidor Cambio Alza Culebrilla Buena bola Buena bola Cambio Punto 54 7 La energía Mi pana Este El nueve De toquetín Alza Edu Top Atoño Alza Culebrilla Buena bola 6 6 6 8 Punto 7 Al 8 Punto Bate 7 Recibe 8 Biti Alza Arenita Cambio Cambio Buena bola Bate 8 Recibe 7 8 Al 7 El bate 2 Topa Culebrilla Alza Toño Buena bola Cambio 7 Al 8 7 Al 8 El bate Culebrilla Bate 7 Recibe 8 Alza Arenita Topa Alza Punto 8 Iguales 8 Al 8 Señores 8 Al 8 Se preocuparon Los Los apostadores 8 Ocho Recibe 8 Topa Avesada Mano Al 9 9 Al 8 Remontó La pulga Sebastián Combo Ganó Brincar Alza Cambio Cambio Señor 8 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 recibe 9 8 al 9 se está abriendo el público abriendo de las puertas por fuera 8 recibe 9 8 para Robert 9 para la pulga Marco Panchi saludos Alcha Culebría topa no vale puntos 9 iguales bate 9 recibe 9 iguales al 9 Jimmy Vera saludos para la China 9 iguales para resbalada le canta el juez y 9 iguales iguales 9 iguales 9 iguales y topa buena bola punto 10 remonta Robert 10 al 9 Al Satoño buena bola cambio el bate culebrilla al Satoño buena bola cambio el bate 10 recibe 9 el bate de Edu 10 al 9 alza culebrilla cambio llego está llego dice Edu el bate culebrilla juegue alza arenita buena bola cambio 10 al 9 alza culebrilla topa H2 topa H2 defiende la pulga a charenita buena bola punto 11 al 9 11 11 al 9 un punto por jugar dice un punto por jugar a un punto de ganar el primer 15 Robert Ordóñez el segundo 15 el bate du bate 11 recibe 9 Topa Alza Culebría Cambio, buena bola Alza Renita Cambio, cambio Bate 11, recibe 9 Alza Toño Buena bola, cambio, cambio A favor del trío de La Pulga Bate 9, recibe 11 9 al 11, Diego dice Diego dice, pues al bate de Culebría Topa Alza Renita Topa Alza Culebría Punto 10 10 al 11 Alza Culebría Alza Culebría Alza Culebría Punto 11 iguales Bate 11, recibe 11 Al bate de Culebría Dos puntos más juega Alza Renita Topa Alza Renita Alza Renita Topa Mira Culebría Se juega el físico Alza Buena bola Buena bola, cambio Cambio Fulgolada Señores Bate 10, recibe 10 Franklin Franklin Luciano Del buen boli Saludos Alza Punto Borrados Bate 12, recibe 11 Alza Renita Alza Renita Cambio Vamos, dice Tranquilo Yo recupero ese punto Yo recupero ese punto Al bate Robert Alza 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 A la bola Alargaron, alargaron Uno al uno, uno al uno Alzatoño Topa Alzatoño Topa Cambio, cambio, cambio No se gana No se gana No, no por la madre de Gisela No, no por la madre de Gisela Ana reculó por la puta madre Eso es lo que tienes que hacer Saca una bola, no saca una No, 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 no No, 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 no Tres de igual me voy, yo no por el... Toño, Toño, se acabó Yo le pillo, yo le salgo El en medio, cuando está en el tiempo pasada Cuando va y quiere pasar el man que tú te metes por el celular Uno al pasador Toma, salte, borra en contra ¿Vale? El pasador Pico 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 Uno iguales Unos iguales Espano Pico 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 no vale dice uno recibe uno bate Robert alzarenita no es jueves juega alza 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 Se queda Robert, cambio Se queda Se queda Bate Culebrilla Buena bola Buena bola, señores Bate 2, recibe 2 Bate Culebrilla Bate Culebrilla Bate Culebrilla Bate Culebrilla Bate Culebrilla Bate Culebrilla 2, 2 Alza Arenito Topa Alza Toño Siente Toño Alza Culebrilla Punto 3 al 2 1-0-3 3-3 3-2 Uy, si te cuento todavía los 150 Culebrilla Alza Se le tira Culebrilla Se le tira Culebrilla Defiende Edu Alza Arenito Cambio, cambio Bate 2, recibe 3 Bate Culebrilla Bate Culebrilla Cambio, cambio Cambio Bate Culebrilla Bate Culebrilla Bate Culebrilla Faja Ríos Cambio, cambio. Bate dos, recibe tres. Tres, recibe dos. ¿Dónde es, juez? Tira, Toño. Tira, Toño. ¡Ey, chichén te va a mover! ¡Eso, juega, juega, mi hija, juega! ¡Eso, mi hijina! ¡Por la hijina! Topa, Robert. Alza. ¡Cholo! ¡Se ríe, tengo que ir a bajarle, se ríe! ¡Qué policía que es! ¡Se ríe, por eso es que se ve para la tarde! ¡Ahora, por la hijina! ¡Marca, marca! ¡Cholo, bote ese, mi hijina! ¡Juntos borrados! ¡Por mi hijina! ¡Borrados! ¡No, si, yo, pues! ¡Tú, Iván, me está diciendo! ¡No, Iván, pues! ¡No, Iván, pues! ¡No, Iván, pues! ¡No, Iván, pues! ¡Ni, que te dejó la carta! ¡Si te la tengo, Iván, me va! ¡No! ¡Se queda, Robert, cambio! ¡No, ni, cabezas! ¡No, ni, cabezas! Bates 2 recibe 4 Bates 2 recibe 5 Bates 2 recibe 4 2 al 4 de 5 puntos Bates 2 recibe 5 3 al 4 3 al 4 3 al borrado Balsa Topa Buena bola Buena bola No te olvides de suscribirte a nuestro canal Equabolic O Tassel Dale like y comentar para más contenido Dale like y comentar